Tenía 79 años, el ex ministro de salud de la nación, Ginés González García, murió hoy. Padecía una larga enfermedad, cáncer. Ex ministro de salud dos veces en nuestro país. Estaba internado desde hace algunos días en el Instituto Quirúrgico Callao. Fue velado, está siendo velado hasta las 21 de hoy en la sede de la Universidad y Salud. González García estudió medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Se especializó en salud pública en la UBA y tenía un máster en Economía y Gestión de la Salud. Fue funcionario en los gobiernos de Eduardo Dualde, Néstor Kirchner y Alberto Fernández. Su nombre había vuelto a ser noticia recientemente cuando la Cámara Federal confirmó su procesamiento por el escándalo. Ustedes recordarán del vacunatorio VIP durante la gestión de la pandemia del COVID-19 en el 2020. Su familia lo despidió en las redes sociales con un mensaje muy emotivo. Hoy, mientras lloramos la partida de Ginés, también celebramos su vida. Recordaremos sus risas, su mirada siempre distinta, sus ideales por una Argentina mejor. Muchos políticos y funcionarios también lo despidieron en las redes sociales. Y la televisión pública está allí, en el lugar en donde están velando al ex ministro de Salud, Victoria Da Costa, desde el lugar con este informe. El Salón de Actos de la Universidad y Salud, ubicado en Venezuela al 800, fue el escenario elegido para despedir a Ginés González García, que falleció este mediodía víctima de cáncer. Él estaba internado en la clínica Callao. Fue trasladado directamente hacia aquí, cerca de las 4 de la tarde, donde comenzó su velatorio a partir de las 17 horas para la familia y a partir de las 18 hasta las 21 para el público en general que quiera despedirlo. Mañana sus restos serán trasladados al cementerio de San Nicolás, de donde él era oriundo. Y por su parte, aquí estuvieron muchos políticos presentes, además de sindicalistas, y algunos de ellos esto decían. Además de quererlo, mucha gente como yo tenía un enorme respeto profesional por él. Fue ministro de Salud de Antonio Cafiero, cuando yo era ministro de Asuntos Agrarios, en el año 88. Y desde ahí mantuvimos una amistad muy fuerte, después fuimos los dos ministros del último gobierno. Y a mí me parece que va a costar mucho, después de Ramón Carrillo, de algunos otros que no tengo derecho a olvidarme, pero no me acuerdo, encontrar a otro sanitarista con una vocación de servicio como la de Ginés González García. Y vengo simplemente a saludar a la familia y un último adiós. ¿Había hablado con él en el tuyo más tiempo? Él estuvo hace unos meses en el Cruz San Juan con otros ex amigos míos, pero se enfermó mucho y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué recuerdo tiene como funcionario o en una relación personal? Acá, y salud, he venido a dar charlas con él, era muy capaz, muy inteligente. Venimos con la tranquilidad de despedir a un amigo, un argentino que dio muchísimo por la salud, a un compañero que su profesión y su vida la dedicó a desarrollar cuestiones que tenían que ver con el bienestar y la salud del pueblo argentino. Así que, un inmenso dolor y, por supuesto, el pésame a su familia.